Música Ya me han dicho que has caído Hermano mío fue porque te descuidaste El ayuno y la oración El matutino la vigilia la olvidaste Ya me han dicho que has caído Hermano mío fue porque te descuidaste El ayuno y la oración El matutino la vigilia la olvidaste Cuando tú te sentías débil Fueras grita o puer parlante Ayúdenme por favor Es posible que no aguante Porque ya no tengo fuerza Para seguir adelante Las goteras de tu vida veo Que no las reparaste Entonces por la rendija Se te filtró el contrincante Y al mirarte malherido Te derribo a punta y guante Música Dios no mira la caída Hermano mío y quiere que te levantes Y que sigas el camino Del evangelio así como lo hacías antes Como los hermanos Abba Cristo no quiere mirarte Él quiere que le respondas como tremendo baluarte Eres del cuerpo de Cristo También eres importante Los hermanos de la iglesia De manera interesante Todos los días oran por ti Es que quieren ayudarte Cristo también ha venido No le hagas ese desplante 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 No le hagas ese desplante